El día jueves en horas de la mañana, en la Escuela Oficial Urbana para Niñas de Santa Catarina Mita, se realizó un concurso de gimnasias rítmicas, donde participaron niñas de dicho establecimiento. Gimnasia rítmica, su nombre lo dice, tienen que llevar el ritmo. Para hacer este evento se presentaron bases o reglas que se le pueden llamar. Tenía un mínimo de cinco minutos de atracción. Nosotros llevamos tiempo. También hay otras reglas que tienen que obedecer, si no están descalificadas. Y cuando es a nivel municipal, hay más todavía. O sea que, la gimnasia que gane hoy, tiene que mejorar. Tiene esta semana para mejorar. Muy bien, niñas. Yo, en el momento que las observé, dije, esas niñas son ganadoras. Y dije, son ganadoras porque no tienen rival. Pero, sin embargo, sin embargo, lo hicieron excelente. ¿A quién es que se le va a dar el trofeo? A los dos. Bueno, entonces, lo hicimos en el campeonato. Por su sacrificio, por su participación y por su voluntad. Vamos a premiar ahorita el tercer lugar es para cuarto, seis. Segundo lugar es para quinto. Primer lugar es para sexto. Primer lugar es para sexto. Primer lugar es para sexto. en la escuela, cuando está siendo entrega de 10 mil millones, que habrá mejores que puedan participar y que obtengan un lugar de esos días para votar a nuestra escuela y poner en alto la educación física. Así es todo lo que participamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y así es como se va a llevar a CAE.